qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un preview en primeras impresiones gracias a modus que está viendo en pantalla y a los creadores de este juego que son iron galaxy que ahí tenéis también su logo y su nombre pues un preview de un juego que siendo un indie siendo un indie chicos está catalogado y se vio en el e3 como uno de los juegos del 2018 he tenido el honor de que se me haya facilitado esta preview y bueno pues como imaginaréis os la traigo tengo un embargo vale un embargo hay muchos que ya sabe lo que un embargo y otros no el embargo significa que este juego no sale hasta el 10 de abril yo estoy jugando e incluso he jugado parte para ver qué tal iba para ver cómo se manejaba etcétera etcétera yo ya he jugado durante esta semana pasada al juego y este fin de semana pasado esto está viviendo el lunes que es cuando me permiten subir sin valoración alguna es decir no debo valorar el juego solamente mostrarlo mostraros cómo se juega y además no subir en más de de la historia pues quizás del capítulo 1 ahora veremos el modo historia y veremos los distintos modos que tiene para mí es un juegazo podemos decir que es una mezcla en cuanto a movimientos del del tipo príncipe de persia o tipo por ejemplo por si los ases and creed en cuanto a movimientos y bueno os describo más o menos el juego desde tiempos inmemoriales la humanidad ha estado en guerra consigo misma generación tras generación los reinos han luchado entre sí contra una verdadera amenaza que se cernía la leyenda les da nombre los raven y esto que estáis viendo que al fondo son los raven y nosotros tomamos este personaje que es hábil o evil si lo queremos decir en inglés los raven y son estos pedazos de bichos algunos van sin corazas como estáis viendo otros llevan unas ciertas corazas incluso aquí se puede ver en la mano si os fijáis un candado ya lo veremos durante el juego vale y cada vez en la historia va avanzando y van siendo más difíciles hay corazas de madera hay corazas de hierro hay corazas de oro hay corazas de diamantes y además nos enfrentaremos con ciertas criaturas voladoras a lo largo del mapa no es mundo abierto vale tiene varias opciones de juego que también os las voy a mostrar voy a hacer varios vídeos para que salgan precisamente el día que me permiten que es el lunes a las 2 de la tarde hora española hora central europea voy a hacer varios vídeos para que veáis el juego vale ya a partir del martes día 10 a las 6 de la mañana es decir que solamente tenemos el transcurso se puede empezar a subir el juego el capítulo 2 capítulo 3 todo lo que queramos vale el lanzamiento a nivel mundial el martes día 10 y hasta ese momento no puede haber valoraciones ninguna ni mostrarse el juego completo y mucho menos el final del juego ok es lógico es un juegazo para mí es un juegazo yo he sido y he jugado a la saga pues giros word de xbox de microsoft a las sagas de halo a las sagas de decir no es un juego que encaje en mi canal a los lara croft todos en fin y para mí este es un juegazo vale no es del estilo del canal pero un juegazo un juegazo al que le echaré ratos y si lo queréis y si así lo creéis oportuno o incluso iré grabando lo que vaya haciendo y os lo iré subiendo todo dependerá de vuestra aceptación bienvenidos a extinción os lo muestro puesto rey vení como digo son criatura de una altura de 50 metros vale que quieren destruir la humanidad amenaza regresar se han abierto unos portales y amenazan a regresar y el juego y os voy explicando ya y vamos a ir jugando a empezar con el modo campaña con el capítulo 1 bueno es deciros que si le da hoy aquí veis las habilidades veis que ya tengo algunas habilidades habilidades al máximo pero vamos a que está solo había que hacer una vez bueno valen puntos como podéis ver por ejemplo el nivel 4 de salud me cuesta 3.000 puntos tengo ahora mismo como podéis ver aquí uso con este combando uso el ratón para señalar o 1495 estos puntos se consiguen salvando a gente rompiendo corazas de monstruo cortándole partes al monstruo porque habrá veces al monstruo vamos a los rey vení que para poderlos matar tendremos que cortarle partes para poder llegar a ciertas zonas y quitarle ciertas corazas lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo sobre la marcha vale bueno pues tengo 1495 ahora mismo y tenemos como veis también comprado el nivel 2 está vamos a contar con un látigo que si lo tenemos ya para podernos enganchar en ciertas zonas incluso del monstruo para poder llegar a su cabeza en fin estamos hablando más de la cuenta y yo lo que quiero es mostraros cómo vamos a combatir con estas bestias descomunales y sus secuaces esos que hablaba yo los secuaces que además los van a ir a más complicados hasta los habrá alados hay unos que son rojos que son la leche para pegarles me interesaría subirme la vida para que de una torta no me pero subirla me cuesta 3.000 tendríamos que bueno pues ahora con esto que vamos a repetir ciertos capítulos pues quizás consigamos los puntos y vayamos subiendo hay ciertas cosas que te aseguro en el juego que no vamos a poder pasar si no tenemos comprado esto esto que es aumenta el alcance básico del radar un 20% me interesa vale me interesa pues ya me queda me queda más para ver esto el radar que vayamos a ver ahora bueno vamos a empezar enemigo a las puertas en principio aquí no nos va a salir ningún rey os enseño cómo va el juego os enseño los combos los manejos bueno aquí habéis visto voy a irme otra vez atrás que está la he hecho ya con tres estrellas con tres estrellas con tres estrellas y con dos estrellas y en el capítulo 2 pues bueno está con dos estrellas esta es que sólo te da una estrella y además como veis aquí las bueno va esto rotando con lo cual te puede tocar cualquier cosa cualquier territorio cualquier nada más que puedes conseguir una estrella así que está hecho aquí dos estrellas y este pues no lo logré terminar bueno vamos a ver porque quizás necesitaba más cosas vamos enemigo a las que llevamos siete minutos hablando os he contado un poco del juego el juego saldrá en su edición estándar en 59 con 99 sale el martes el día 10 como he dicho y y somos lo único que no interponemos entre esas criaturas del inframundo los revenis y sus secuaces y la humanidad estamos aquí para salvar a la humanidad veréis ahora un punto un señalizador en la parte superior derecha vamos a ir comenzando misión tienen un lore vale tiene un lore el modo campaña pues nos va dando nos va dando la historia pero veréis aquí arriba a la derecha como se va a salir símbolo de una ciudad y hay que intentar vuestros de Magolain y vos told that our world once had heroes fairy tales to inspire hope in a world with none as far back as anyone could remember man kind had been at war with itself orphaned like so many I survived by the sword and my wits neither of which kept me from being sent to a labor camp it would have been a death sentence it would have been a death sentence had I not made a friend a veal kept me safe and I kept him sane and together we would change the course of history los hay con armas también llevan garrote bueno si te dan una leche te matan por lo menos el nivel de vida que tengo yo me gustaría subirlo bueno veis el porcentaje de ahí arriba es el porcentaje de la ciudad hay que dejar que no la destrocen y como podéis ver este es el lore nos está contando un poco la historia como va vamos a saltarnos la un poco para que demostraron más del juego y los combos las cosas tenemos que salvar a estos señores en este caso rescata 15 civiles la misión principal vale ahí le están pegando 1 nosotros vamos a ir rápidamente que también tendremos que subir a la velocidad vamos a matar a aquello que quiere matarlo y le damos a la y para que además yo ya lo tengo también esto en velocidad un poco más rápida bueno quién eres tú quiénes son esas criaturas lo que estamos haciendo ahora mismo es salvarlas llevándolas a través de estos podríamos decir monolitos o portales mágicos a una zona segura quitarla quitarlos de aquí vale salvarlo a fin de cuenta vale vale este es el primer capítulo como está viendo pueden matar a nos indican nos indican en el mapa donde están atacando a civiles para que podamos ir a salvarlo sin problema vale allí también están atacando entonces yo fijaros me he dejado atrás el salvar a esos civiles pero prefiero eso es salvamos a estos y ahora volvemos atrás si acaso hay otro aquí y dando por saco no es que la ciudad se está destrozando en este caso no es que se esté destrozando son que estarán matando civiles porque creo que en esta primera misión no nos sale ningún raven vale vale también te dan objetivos por hacerlo todo antes de tiempo podemos como ya he dicho escalar usar el látigo bueno pues vamos salvando a la gente mira allí abajo uno que están atacando vamos a por él en la ciudad se puede partir vamos primero por el de abajo antes de que lo mate eso es tenemos combos que también los he desbloqueado venga vale vale a no mientras estén pegando no se va ahora ya está vale aquí arriba me ha dicho vale la ampliación del mapa golpe letal listo vale con este golpe letal con lo que podemos matar a un raven cortándole el cuello de la única manera vale no queda más nadie nada más que un tontajo aquí parece a ver si ampliamos el mapa mata seis chacales ya lo tenemos hecho mira veis y esto que habéis visto ahí es que nos podemos enganchar con joder mira aquí 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 está aquí arriba no si no está aquí arriba no está ahí abajo vamos a salvar primero a esta gente vale antes de que los maten vale estos son los fáciles vamos ya digo en el primer momento venga irse vamos a salvar esto de aquí de arriba mirar lo del tema a ya no me ha dado tiempo pero veis cuando sale este simbolito que está viendo ahí es que me puedo mirar a ver cómo he tirado el látigo se ha quedado ahí porque acabamos de pasarlo hay muchas misiones secundarias hay combate basado en habilidades hay entorno interactivo podemos con con amigos decir vamos a jugar a la semilla tal porque en los mundos los podemos recrear hay modo escaramuza modo extinción vamos a echarle un vistacito a todos esos modos pero vamos a decirle a esta gente que se nos es vale conseguido esto después de haber jugado ya un ratito pues era fácil que hiciera eso las tres estrellas vale es un poco el tema del tiempo me pone nervioso ya lo sabéis pero bueno mira hemos conseguido 1400 habilidades necesitamos para subir salud 3000 la el tema de la velocidad también 3000 que sea más rápido el torbellino ese lo tenemos nivel 4 para subirlo 3200 torbellino con el que los portales veloces con los que me llevo a la gente y el nivel de salto muy importante también es que todo ella te digo y hay muchas cosas que no tenemos compradas que valen más caro que es necesario para para poder matar a ciertas a ciertas o rey venir ya lo veremos bueno sigamos adelante pasamos a la ira del titán también le hicimos con tres estrellas bueno ahora solo basta que esté grabando para que aquí si vamos a ejecutar ya un rey ven le tenemos que romper dos blitz dages matar a ocho chacales los chacales son los secuaces y completar la en menos de siete minutos bueno vamos a intentarlo pueden salir uno o varios rey ven e incluso tres o incluso cuatro ya veréis ya veréis ya veréis no ya digo que no puedo hacer valoración y decir que es una maravilla ni que es un bueno como estás viendo dentro de la misión no me dice que salve a nadie pero aún así eso nos da punto de experiencia con lo cual pues si me voy encontrando con gente pues lo intentaré ir salvando vamos a pasar esto rápido como por ejemplo si matando también esto también es esa barra amarilla que va subiendo la barra roja en mi vida vale vale ya te va a ser que te salva deja esta gente hombre es lo bueno de tener esto rápido ves si te toca se para y además te quita vida pero ha muerto un civil vale porque le están atacando por allí tú déjate civil a murió y allí en 66 muere otro en el momento en el momento en los que nos tendremos que protegerla ya veréis queriendo para mira veis como se usa el látigo y como se vale ya sale ya sale un raven ahí lo tenéis ya chicos ahí lo tenéis ya este solamente tiene armadura de madera vamos a salvar a este ya que estamos muy bien muy bien venga y vamos a ir a por el raven porque como veis la ciudad ya está destrozada en un 96 por ciento ya me señala en el mapa donde está el raven la va destrozando la ciudad ha muerto un civil bueno vamos a lo que queréis ver pero de camino lo que vamos a ver pues mira si nos encontramos con esta gente un civil ha sido asesinado bueno ya tengo de hecho el golpe maestro conseguido nada más que haciendo lo que estoy haciendo vamos a salir de las murallas donde está el raven míralo ya mola un montonazo vamos a salvar a este antes de que lo pichoteen a los pobretes ve como la ciudad se va destrozando vale al loro ahora vienen lo que se llaman los golpes que además tengo aumentada la ralentización mira veis eso es un golpe viene ahora por mí como es lógico yo voy a darme ahora así la vuelta porque me da un sonpampazo no vea y ahora lo suyo por ejemplo en estos que son los primeros que son más fáciles es cortarle ya una pata sí un poco gore un poco sangriento pero le cortamos una pata vale vale es que como es el primer este pues me lo está explicando todo le cortamos porque si no con las manos ya veréis venga hombre le vamos a cortar una mano del tirón ahí la llevas mira ya me ha dado el destruyador blindaje vamos a cortarle porque si intento subir joder le vamos a cortar la otra pata para que no se ponga de pie porque le vuelven a salir los miembros eh os lo digo para que lo sepáis también en ese tema le vuelven a salir los miembros de hecho ya le habrá salido la otra pata ¿veis? vale y ahora que lo tengo ya tumbado ¿tiene casco? no, no tiene casco voy a decir que este bueno, es el primero así que este es sencillo bueno, nada subimos y tenemos que tener la barra completa para hacer esto ¿qué vais a hacer ahora? vais a ver ahora todo gore pero ahí va ahí te queda chaval ¿el juego mola o no mola? bueno, no puedo dar valoraciones no puedo decir nada lo siento os lo dejo a ustedes vale, vamos a pasar esto rápido conseguido destruido dos blindajes mata ocho chacales mira, no me olvidé de esa podía haber a lo mejor me he quedado en seis chacales podía haber matado un par de ellos más y hubiera conseguido las tres estrellas de hecho bueno, tenemos dos mil setecientos puntos vamos a seguir ahorrando y de hecho la hice con tres estrellas la vez anterior como habéis visto ahí lo tenéis vamos al gigante de hierro vale, el gigante de hierro es un Raven con blindaje de hierro os voy a mostrar cómo se le quitan los blindajes de hierro a esto no he visto lo que tengo que hacer me acuerdo ya me acuerdo menos mal que hay una tecla que le doy ahora y me salen otra vez ahí arriba a la derecha a la izquierda, perdón las estoy jugando con con un mando de de Xbox vale destruye cuatro blindajes mantén mata un Raven que tenga las piernas intactas eso es complicado pero se puede hacer de una manera que yo he y en menos de seis minutos bueno pero todo va en base al Raven es decir que no puedo olvidar de la gente está feo pero no puedo olvidar de la gente vamos corriendo me gustaría tener más carrera ahí vamos ahí está fuera ah quiero ir para el otro lado hombre ahí está quiero ir fuera de las murallas ahí ahí donde quiero ir bueno a estos que están aquí ya estamos y se y ustedes bueno no hace falta ni combate porque lo tengo que hacer menos de no sé cuánto tiempo cuidado este este tiene unos candados ¿los veis? este tiene más mala leche que todas las cosas y además los candados hay que darle dos veces vale y ahora le corto la pata me he cogido una práctica en el ratillo este que cuidado ahora la mano estos ya no son tan estos son más cabritos ¡eh! míralo ahí ¿dónde está el candadete? ahí te pillé otra vez ahí y fuera mano ah hostia que no que me da que me da me dio de un toque te mata de un toque te mata anda que estoy enseñando a vosotros y bueno ahora toda la experiencia que había cogido la he perdido el juego sigue por donde iba a decir que lo que le haya quitado se lo he quitado y el tiempo sigue corriendo ¿veis? le quité los blindajes de ¡eh! que va a venir por mí no está destrozando la ciudad su afán bueno venga al suelo al suelo venga dame la manita esa que tenemos a media ahí para que deje de darme mano tacito y ahora me paseo por delante tuya y te quito el candadito este que tenemos aquí cuidado cuidado porque va a endiñar otra vez la pata me endiña me endiña uh no me endiña de milagro la pata dame la pata vale 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 recordad que decía la misión que lo tenía conseguido hacer sin con las patas puestas vale este es este el problema es que el candado lo tiene delante y entonces es muy 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 complicado hacer esto que estoy haciendo ahora mismo es muy complicado cuidado cuidado porque me va a endiña la otra pata que no te levantes todavía bueno ya ya me da igual que te levantes fíjate las manos prefiero las manos epa prefiero las manos para que me dejes a ver ahí para que me dejes subir sin problema pero como te tengo que matar con la dame 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 ay que este candado no se lo he quitado tío bueno mira me subo a través de él a ver si puedo terminar de subir no veo nada mierda vale como lo tengo que hacer con las patas puestas a ver a ver que va a dar un pisotando un momento a otro vale me voy a enganchar aquí a su a su mochilita trasera wow 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 venga 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 ahí ahí te quiero porque porque como ya venga sube tío sube 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 antes de que me den el manotazo eh el cuello donde está el cuello tío no lo veo hostia he saltado más de la cuenta ahora ah hostia que todavía no le he quitado el el casco tío si no que putada esta no a ver al suelo al suelo que yo te vea eh no me vayas a piso eh no por la puta me caigo en tu padre vale estamos perdiendo mucho tiempo aquí pero te voy a cortar una patita que yo vea que en que estado está siéntate sin problema fuera una manita fuera la otra patita para que tardes más en levantarte vale 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 ostias tío no Frank wow wow todavía lo tenemos sentado ey no 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 me vayas a dar no 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 te levantes que feo mira ya te sento ahí no 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 venga Ahí Venga, ahí Venga Ahora es cuando él se va a enfadar Me va a volver a meter otra vez en el mismo sitio No me ha metido de milagro Pero yo ahora Si te voy a quitar el candadito No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Es que el candado lo tiene por este lado Ahora Ah, ah, me va a dar Uh, no me ha dado de milagro, tío No, no me ha dado de milagro Ah, me va a dar, me va a dar, me va a dar Fuera, fuera, fuera la pata No te levantes No te levantes, hombre Quédate tranquilito Oye, el casco lo tiene quitado, eh Por mucho que digamos, eh El casco lo tiene quitado, tío Lo tenía quitado No sé qué es lo que Me ha pasado antes El casco lo tiene quitado Ahora te puede pegar un manotazo Míralo, sí, sí Me sale además Venga, corta la pata Lo tenía quitado, tío Digo yo, yo Si había quitado ya los dos candados de De delante Habremos tardó más tiempo de la cuenta Con el tema de lo del candado No me van a dar las tres Pero bueno También lo hicimos antes con tres En su momento Y lo de... Ah, no Fíjate Por lo de las piernas intactas Vale Hay un truco para hacer esto Y yo lo que hago es que Le termino de cortar los dos brazos Le corto las dos piernas Le corto los dos brazos Lo dejo sentado Como es lógico Me subo arriba Claro Le corto primero las piernas Y después le corto los brazos ¿Para qué? Lo primero que le salgan Sean las piernas Y en el momento que tienen las piernas Yo ya estoy arriba Como no tiene los brazos No me puede pegar Y le corto el cuello ¿Vale? Así lo hice yo la otra vez 3.190 puntitos Que nos puede dar un poco más de salud Yo creo que sí O nivel de carrera Aumenta la altura básica de salto En un 40% Interesante también Pero yo creo que Que vida para que la leche Y esto esto es buenísimo Esto es que aumenta la renta Ralentización ¿Vale? Cuando vamos a dar esos golpes rúnicos De corte De quitarla Lo ralentiza más tiempo ¿Vale? Se hace con otra tecla Se hace En este caso Se hace con el LLB No R Sí L No LT Con LLT Y Y Te da más tiempo Te da más tiempo Con lo cual Puedes endiñar más veces Los golpes rúnicos Quizás vamos a coger esa Fíjate lo que te digo Incluso antes Más que vida Vamos a coger esta De que ralentice Aún más Ahora ya estaría En un 60% Que además El máximo Pues bueno Mejora al máximo Ya tenemos varias Mejoras al máximo Y Vamos a hacer lo siguiente Aquí tendríamos A ver Lista de misiones Propuesta real Mira Esta sería la última Del capítulo 1 ¿Vale? Que además Estas solo conseguí Dos estrellas Vamos a intentar Conseguir las tres estrellas Junto a ustedes Os lo muestro Aquí ya Salen más de un Raven Y más de dos Así que Raveny No Raven Raveny Hay que rescatar A 16 civiles Que el indicador De extinción De la ciudad Esté por debajo Esté por encima De un 30% Es decir que Tres Raveny Van a estar Destrozando la ciudad Y completarla En menos de 8 minutos Yo lo que no logré Son los de los 8 minutos Vamos a ver Vamos a ver Son muchos Raveny Para tan poco tiempo Vamos a intentar Dejadme en comentarios Dadle like Chicos Que tenga visualización Aprovechemos ahora Que ya me dan Un jueguecito Bueno Para que La gente Sepa que está aquí Compartir En vuestras redes sociales Suscribiros Si no lo estáis Ya sabéis Que todo eso Ayuda mucho Rescata 16 civiles Es que Es que son Un montón de cosas Vale Ahora si me van a salir Que no os lo he dicho Secuaces más fuertes Creo recordar Ya salió Un Raven allí Además tiene civiles A los lados Estas son las atalayas Que hay que defender Pero vamos a ir Directa para una No me va a dar Ni tiempo Llegar allí Pero vamos a tirar Para allá Lo antes posible Aunque no salvemos A esta gente Pero Más gente Está en peligro Los de fuera Claro Venga Venga A vuestra casa Chavales Allí están atacando Vale Pero Me tengo que rescatar 16 de más Pero esta gente Está más en peligro Vale 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 Este es de candados Creo Vamos a ir parándolo ya Si este es de candados Al suelo chaval Cuidado Cuidado porque al caer También te hace daño Tío Hostia Que torta Me ha dado Tío Este es un cíclope Ya está destruido El 94% Como podéis ver Vale Aquí han matado Ya a toda esta gente Luego paso de ustedes Allá hay otro Haz Porque no olvidéis Que también Tenemos que salvar A 16 Venga Antes de que Que viene Que viene Venga Muy bien Venga No destruyas más Hombre No destruyas más Siéntate un poquito Hombre Que te veo Venga Va 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 Me vengo para atrás Que eso es otra historia también Venirse para atrás Porque Pues que desde atrás Le podemos dar así Y no nos coge tanto Ey Esta me va a dar Esta me va a dar Me dio Me dio Venga 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 El segundo Tío El segundo Ahí Y ahora el brazo Mira Ya tenemos el golpe Le tan listo Es decir Que si no tiene Candado en la cabeza Un Raven menos No lo tiene Fuera A tomar por saco Venga Lo que no hemos salvado Todavía son los 16 Vamos a seguir salvando gente Pero vamos Ahora aparecerán más Ya va a aparecer más ¿Ves? Hermano 1 Me parece que aparecen Dos del tirón ahora Uf Y este es de Oye Yo estaba al lado de Gente para salvar ¿Dónde está? Me ha dejado todo desconcentrado Vamos a ver Por aquí ¿Dónde estáis? Para salvaros Venga Corre Que tengo que salvar también 16 What? Está ahí arriba Ahí arriba No puedo subir Venga Que estoy perdiendo el tiempo Y necesito La ciudad Ya sabéis que no puede quedar Por debajo de un 30 Vamos corriendo para allá Engánchate Esto es absurdo Le doyendo la puerta abierta Lo que estoy haciendo Estoy perdiendo tiempo Me ha aparecido otro ¿Ves? Ahora se empiezan a cargar La ciudad Pero rápido Ah, pero este es de madera Este es de madera Eh, eh Te pillé Una Y dos Al suelo Cuidado las manitas Cuidado las manitas Uy, la he salvado de milagro Una Y... Y una mierda para mí Y dos Vale, vale, vale Cuidado las manitas Cuidado las manitas Ven aquí Y ven aquí No te he dado No te he dado Mierda Me va a dar Me va a dar Me va a dar Me va a dar Uff Ahora, ahora Si te he cogido Guau Que mal lo paso Tío Venga, me va por saco ¿Tienes casco? Si no tienes casco Voy por ti Ah, lo tienes de madera ¿No? Mira como te intenta Coger el tío Pero todavía no tengo El movimiento Con lo cual todavía No le puedo cortar la cabeza De hecho lo que tengo que hacer Es seguir cortándole partes O matando a su secuace Cuidado que cae para atrás Cuidado que cae para atrás Vale Hasta que me suba El level Cuidado porque la ciudad Ya está en un 60% Todavía no me da El golpe runico Ahora lo que le va a salir Es una pata Venga No, una mano va a salir Cuidado Cuidado que nos endiña Ahora tenemos El golpe de edad listo Pues vamos Vamos del tirón Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Ahí la llevas Venga Me parece que lo que no hemos hecho Es rescatar a todos los civiles Que había que rescatar Bueno, allí tenemos Civiles para rescatar Así que cuando hago una cosa No hago la otra Esto es un poquito Estresante Vale Y hasta el 30% Ya sabéis que Vale Vale, 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 vale Se me enfada Aquí el amigacho Donde está Vale, allí veo otro rayo Además les están atacando Por lo que puedo ver No, pues aquí no es donde Me han salido Los otros más fuertes Pero vamos Me saldrán Ya lo veréis Joder, que golpe me ha dado ahí El tío tonto Vamos a salvar a esta gente ya Venga, irse ya Vale, cuidado que está en un 45 Ya tengo que ir por este Sí o sí Venga, hombre Venga ¿Por qué no me lo das? Ahora Oh, me ha dado Ya está Ya está en un 40% Cuidado Voy a decir que ya Cuidado la manita Cuidado la manita Salta para atrás El juego está genial, tío Tío, salta Venga Venga Venga, si la tienes ahí a huevo Ahora Lo que pasa es que Creo que no voy a hacer El tema de Golpe letal listo Es decir Me lo podría cargar ya Pero me parece que no he rescatado A todos Y entonces Lo que lo vamos a dejar Es sentadito un poco Y ahora está creciendo una pata Vamos a dejar Vamos a dejar sentadito un poco Para salvar un poco A ver si llegamos a los 16 Además tenemos aquí Una salvación A ver si podemos salvar a esta gente Ah, que me están dando leche Ah, mierda para mí No te vayas a levantar Ni te saques mano ni nada ¿Dónde está la mano? Vale, porque estamos a un 36% Con que destruya un poquito Vale Yo no sé si he llegado a los 16 A ver 12, tío Que va Esta es la putada Me va a dar, tío Me va a dar Joder, tío No, 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 no Que me vas a dar Me liquida, tío Serás cabrito Vamos a ver si puedo salvar allí Vale Venga, venga Se ha puesto en pie No, no destrocen más la ciudad, tío No, me va a pisar Me va a pisar Me va a pisar Buena Me faltaría poder coger a otro, tío Vale, veo aquí Veo aquí, aquí al lado Aquí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Venga, 16, tío Buena Vale, este tiene casco y todo, eh Vamos a ver Cuidado No me mates ahora No, 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 no Me dio, pero Vale, 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 vale Que no me tocas más, macho Y no te vayas a poner pie, ¿vale? Por fin 35% Muy ajustado, eh Si conseguimos las tres estrellas Pero la verdad que contento, tío A ver Venga Bueno, el casco este no tiene ¡Uf! 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 ¡Qué estrés! ¡Dios mío! Pues, chicos Creo que Hemos conseguido lo que no conseguí antes 16 Sí, hice los 16 civiles No me fastidie, tío Bueno 2.300 puntos de habilidades Nos falta para conseguir cualquier cosa No podemos comprar nada Podemos comprar esto Que esto es Pulsa cualquier botón Para recuperarte de ataques Mientras estás en el aire No, no Lo podemos probar también Venga Tiene dos leveles Bueno Vamos a dejar por aquí el episodio El episodio Os he presentado Como habéis visto Todo el capítulo 1 De la campaña En el siguiente episodio Que Que voy a grabar a continuación Porque ya sabéis Que esto tiene un embargo Y tiene que subirse Como muy pronto el lunes Que lo estaréis viendo Para vosotros Es lunes A partir de las 2 de la tarde Que es el embargo que tiene No puedo subir antes Y... Porque ya sabéis Que el juego sale Vuelvo a repetir El martes día a día Bueno Pues Nos vamos a lista de misiones Ya empezaríamos Lo que es el capítulo 2 El capítulo 1 Pues bueno Una pena No haber conseguido Esa última estrella Por un Por una persona Que si Me llegó a dar cuenta Lo hubiera buscado Como he hecho antes Pero bueno Vamos a hacerle Y en el siguiente episodio Lo que si os voy a mostrar Es los otros distintos Modos de juego Que hay Así que no os lo perdáis Like Si queréis más Suscribiros Si no lo estáis Y os gusta lo que veis Y no olvidéis Que debéis ser más buenos En la vida Que yo jugando Bye bye B O Gracias por ver el video.